Sigo esperando a que el tiempo consiga borrar ese pasado amargo Quiero que tú no me vengas ahora que vuelo tan alto que infarto Ahora demuestra la vida que todo lo que escupe es que desde bien alto Guarda el récord bien abajo, guarda el récord bien abajo Que nadie te frustre tus sueños que les den por ahí si vienen por dinero Que el chaval de cada talla no se vende, no pica, no pica todo el suelo Cuando empezaba te importaba un bledo, cuando empezaba te importaba un bledo Seremos imparables, no nos joderan más, crecimos en las calles y eso no cambiará Es mi clase, mi nicotina, también mi medicina adictiva Seremos imparables Olvida los malos momentos, concederte sitios, caprichos y sueños Que solo tú sabes por lo que has pasado que nadie se vuelva tu dueño Demuestra valores encima de todo, que el viaje se me cortó para no tenerlos Sigue apuntando hacia el cielo, sigue apuntando hacia el cielo Camina orgulloso, tu vida es tu vida, construye tu cuenta, no mires al resto Que no te perjudica, tú solo sonríes, sonríes, sonríes sin miedo Cuando empezaba te importaba un bledo, cuando empezaba te importaba un bledo Seremos imparables, no nos joderan más, crecimos en las calles y eso no cambiará Eres mi clase, mi nicotina, también mi medicina adictiva Seremos imparables, no nos joderan más, crecimos en las calles y eso no cambiará Eres mi clase, mi nicotina, también mi medicina adictiva Seremos imparables, no nos joderan más, crecimos en las calles y eso no cambiará No dejes de volar tan alto, no mires hacia atrás Y dame ya la dirección, a donde irás Seremos imparables, no nos joderan más, crecimos en las calles y eso no cambiará Eres mi clase, mi nicotina, también mi medicina adictiva Seremos imparables, no nos joderan más, crecimos en las calles y eso no cambiará Eres mi clase, mi nicotina, también mi medicina adictiva